Domingo por la tarde me vienes a buscar y vamos a perder el tiempo un rato Volvemos a bajar a la cantina, el novio de la hermana vencía Estaba con un tío que le hacía sufrir y vino con los ojos de fracaso total Con ganas de llorar, con ganas de dejarlo todo Dos whiskeys con naranja y unas patatas fritas para reírnos de lo perra que es la vida Dan el mundial en la tele del bar, España vuelve a casa, yo juego al fútbol y contigo Sinceramente da lo mismo, importará quien pierde o gana, si nunca nos jugamos nada Mi loco corazón, anoche te quería y esta mañana no, soy pura indecisión Vivimos tiempos crueles o a mi me lo parecen, vivimos esperando otro golpe de suerte No, 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 si nunca nos jugamos nada No, 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 en esta tarde de domingo, que el lunes quedará lejana Esconden las palabras que decimos sin pensar, de que hablan las canciones que no paro de escuchar Dicen siempre lo mismo, dicen que mi inocencia se ha perdido, ya no hay vuelta atrás Dan el mundial en la tele del bar, España vuelve a casa, yo juego al fútbol y contigo Sinceramente da lo mismo, no importará quien pierde o gana, si nunca nos jugamos nada No, 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 si nunca nos jugamos nada No, 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 si nunca nos jugamos nada En esta tarde de domingo, que el lunes quedará lejana, en esta tarde de domingo rara.